¡Suscríbete al canal! 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 de los candidatos, en este caso, pues, el candidato de Jatinto a la Baila, Manuel Simón, y todos los candidatos de todas las comisiones que conforman este sector de Chusus. Y después del desfile de los candidatos, os toca disfrutar de los afortunados, de los elecciones, de los que van a escoñar el churro de Chuntes en Rapallera, pues, para ganar a la Fondo de San Luis el próximo 29 de septiembre. Les hechides, les afortunades, y les intentarán estar dentro de la historia de los falles en las próximas festas Josefines del año 2010. Así que, vamos a disfrutar de ahora. ¡Aplausos! Enhorabuena, cariño. Gracias. ¿Te lo esperabas? No. ¿Cuántos años tienes? Ocho. Ajos, eso es un hijo. Y ahora ponéis, a la Fondo de San Luis, y te van a salir un montón de novios más. Si ya tenías, ahora ya van a ser... ¿A que sí? No. No, bueno. Bueno, ¿qué es lo que más esperas a partir de ahora? Pues, que lo disfrute mucho y que estoy muy feliz. ¿Y qué te gustaría? ¿Cuál sería tu sueño? Sí. ¿Cuál sería? Ser de la corte. ¿Sí? Sí. ¿Con eso te conformarías? Sí. ¿Sí? ¿Te encantaría? Sí. Vale, pues, bueno, cariño, pues, para cumplir ese sueño, todo depende de ti, ¿lo sabes? Ya. Bueno, pues, a disfrutar de esto que te queda por delante y a ver si hay suerte. Gracias. La chiqueta, Alicia Insa Rodríguez, en el número 1, de la falla Tres Fuertes con Capel Caldós. Muchas gracias. ¿Te lo esperabas? No me lo esperaba para nada porque habían un montón de niñas y no creía que iba a salir yo. ¿Y cuando has escuchado tu nombre, qué? Guau. Me he sentido súper emocionada ya de empezar y a la fonteta. A la fonteta, pero antes de la fonteta quedan muchas cosas. ¿Eres consciente? Sí. Y espero que a toda niña le gustaría ser de la corte. También. ¿Y siendo de la corte? Yo, siendo de la corte, ya voy a ser ahora. Sí, ya, más que satisfecha. Sí. ¿Y a qué, cuántos años tienes? Tengo 11 años. 11 añitos. ¿Y a qué colegio vas? Al más camarena. Y me imagino que ahora cuando se entren tus compañeros del cole se van a poner... Súper contentos. Claro que sí. Bueno, cariño, pues a ver si hay suerte, a ver si cumples ese sueño de ser de la corte. Y si no, pues como dices tú, a conocer a mucha gente. Vale, muchísimas gracias. La chiqueta Carmen Saugira Ayala, en el número 10, de la España Pareda. Enhorabuena. Gracias. ¿Te lo esperabas? No. ¿Y cuando has escuchado tu nombre, qué? Un salto de la alegría. Claro que sí. Y enseguida buscar a los papás. Gracias. Bueno, pues disfruta de esta noche y disfruta de los amigos y familiares que te están esperando. Gracias. La candidata, Marta Peirot Romero, en el número 10, de la falla francés y mento uruguay. Buena. Muchas gracias. ¿Te lo esperabas? No. Ni menos la primera, no me lo esperaba. Y cuando has escuchado tu nombre, has dicho, uy, la primera, el 10, qué casualidad, ¿no? La primera que soy la última, sí. He pegado un salto, no me lo creía. Es que aún sigo sin creérmelo. Bueno, ya tienes que empezar a querértelo. Sí. La noche por delante. Sí, ahora lo vamos a celebrar en la falla, entonces creo que ahí ya cuando los vea a todos me lo creeré. Ahí, claro que sí. Bueno, ¿y ahora qué? Ahora a pensar en la fonteta directamente. Sí. A por todas, sí. ¿Te gusta? Te vaya bien. Sí. ¿Te gusta la fonteta? Claro. Sí, claro. ¿Han sido trompeta, la verdad? Sí. ¿Han ido todo de familia? Sí. ¿Qué tal? Voy a intentar hacerlo en la fonteta. Sí, sí. Vaya, estará muy orgulloso de ti. Sí, seguro que sí. ¿A quién le dedicas esta victoria? A mi familia. Pues para ellos y para ti enhorabuena. Muchísimas gracias. Gracias. La candidata Marina Romeo Ose, en el número 3, de la falla Píos Ventanares. Enhorabuena. Gracias. ¿Qué tal? Bien, con nervios, no me lo creía, pero bien, sin imaginármelo. ¿Y cuando has escuchado tu nombre? Pues me he puesto a llorar, lo primero, o sea, no me lo creía. ¿Y si de a buscar a los amigos de Fontanares? Exacto, estaba mi presti como siempre detrás, esperándome para acompañarme. Muy bien, ¿y ahora qué? Pues ahora a celebrarlo, a ver dónde, porque la fe la tenemos con reforma. Seguro que habéis encontrado sitio, lugar y momento. Seguro. Claro, sí. Bueno, y llegaba a los mejores días, me imagino que hay tres mejores días. Pues sobre todo, sí, sobre todo la ponteta, y a ver qué no puedo hacer. ¿Mucho bien? Sí, yo creo que ha conseguido a la candidata. Sí, y ahora lo más alto. Sí, ¿y eso qué es? Fabiola Mayor de Valencia. Por supuesto, claro que sí, porque no hay que tener miedo de decirlo. Sí, no. Bueno, pues a ver si hay suerte, ¿no? Y lo conseguimos. A ver si hay suerte. Bueno, pues a trabajar para ello y a disfrutar del momento. Exacto, muchas gracias. Y por último, la candidata, Julia Corracheta Camila. En el número 1, la de Claudia Corracheta Camila. Enhorabuena. Muchas gracias. Número 1, ¿eh? Número 1. He salido ahí, no has salido a primera, pero bueno, lo más importante es salir. Exacto, no pasa nada. Bueno, y cuando ha sonado tu nombre, ¿qué? Nada, pues me he quedado un poco bloqueada, porque yo solo quería que saliera a mi infantil, que ya había salido, así que yo ya estaba pensando, bueno, pues ahora vamos a casa a celebrarlo y ya está. Pues ahora lo he celebrado doblemente. Exactamente, ahora doble. Bueno, imagino que compartir esta nueva vivencia con tu compañera, pues debe de ser, vamos, una satisfacción. Sí, 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 o sea, experiencia inolvidable, aunque llegamos a la fonteta y nos quedemos ahí y ya está. Bueno, tampoco os quedéis ahí, quedaros. Ahora saltaremos un poco y luego vamos a ver. Vamos a ver. Y nada, seguir teniendo actos. Claro que sí. Pues a seguir disfrutando, a preparar la raqueta y a disfrutar con tu peque. Muchas gracias. Y del sector de Jesús al sector de Burgasot, Benimamen, Beniferri. Ahí van a estar también el pasado menche, al pavión norte, y eso es lo que va a ocurrir en ese desfile de candidates por parte de este sector fallar. ¡Gracias! ¡Gracias! Y si se dubte en el ambiente faller que se respira así al sector de Burgasot, Benimamen y Beniferri, como no, se encuentra el señor Toni Subiela, diputado y, sobre todo, amante de las tradiciones de su localidad de Burgasot y también, como no, faller, faller y al costado de las fallas en el día de hoy. ¡Bona nit! Hola, buena nit. Siempre, siempre, siempre faller. De hecho, he seguido presidente de la mea falla, también incluso, y toda la vida faller. El mío chico faller, el mío chico presidente Ismantil este año, o sea, que ha sido de fiesta. Y hoy te da un suporte a la teva falla, por supuesto, y a todas las fallas, ¿no?, así de Burgasot, Benimamen y Beniferri. Hombre, está claro. Hoy es una nit para las falleras mayores, para las falleras mayores infantiles, para que disfruten, para que tengan esos nervios de poder ser parte del acorde de l'an que ve. Y, bueno, estar acompañándoles, estar disfrutando si hacen las giles y si no, pues también, ¿no?, apoyándoles. Vamos pendientes, prácticamente, de las presiones sociales, pero también de las fiestas del su pueblo, ¿no?, porque ya prácticamente estamos ya dentro de las fiestas. Sí, la verdad es que ya estamos ahí, casi en agosto, casi en San Roc, ya, y preparándoles y esperándoles ya. Pues aquí está, como siempre, ¿no?, al costado de la fiesta, del costado del su pueblo, de la su gente, Toni Subiela, una de las personas que siempre trabaja desde la su persona y del su grupo, Ciutadans, al costado de la gente de Burgasot. Pues nada, pues así estamos. Y la verdad es que sí, siempre en la fiesta, en las tradiciones valencianas y, por supuesto, en toda la gente, ¿no?, que al final estamos así para ellos. Bueno, pues a continuar trabajando y a seguir disfrutando de las presiones de los falleras. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nosotros continuemos a este sector de Burgasot. El uno de los responsables, que todo isca la profesión, él es el delegado de sectores de uno de los tres compañeros que están así esta noche. Y, como siempre, Pedro, todo ya en marcha, todo ya pendiente del veredicto del surat, ¿no, Pedro? Aquí no es, han sido un poco retrasados, pero ya el surat ya está deliberando y, vamos, todo proyecto está distinto como tenía previsto. Bueno, que pendents, ¿no?, de ese resultado, los familiars, las comisiones falleras y, pero sobre todo, en la alegría que, seguro, que los mejores van a representar Burgasot, Beníbal y Ferri, ¿no?, a la fonte de Sant Lluís, ¿no? Exactamente. Esa es la ilusión, siempre hemos tenido esa ilusión y creo que nunca han fallado y el surat siempre ha sido lo más secretario posible. En Guayn tenemos una novedad que es diferente a otros años. Sí que ha pasado, ¿no? Pues en Guayn ha sido un jurat de cinc personas. De Juntas Entre Fallera. No, de Juntas Entre Fallera tampoco. Un jurat que lo han elegido entre los tres delegados en la confianza de los presidentes y nos han dado para elegir a tres o a cinc jurats que son más o menos que están en el mundo fallero, como indumentaristas, como vicepresidents, como falleras mayores de un puesto a un otro. Entonces, ese es el jurat de Guayn que por el primer delegado lo han hecho este sector. Sí, porque yo me recordaba que abans trauría, eso era como un sorteo, ¿no? La gente venía así y eso era como el sorteo de la lonja del peix, ¿no? Exactamente. Antes eran todos cada uno de una falla y de ahí de nuevo falles, tanto para infantil como mayor, traurían cinc, eso era el jurat infantil y después traurían otro cinc, como dijiste tú, como si fuera el peix, de un sobre y si era la persona que era. Bueno, pues a ver si hay sorte, guay, ¿no? A ver si la gente queda contenta, ¿no? Que es lo importante. Eso es lo más importante y es lo que volen el presidente y nosotros también, en ello estamos trabajando y dirigir el máximo de hombres y dones que saben de cómo va a eso, que esperemos que así naciga. ¿Cuántos candidatos han hecho hoy y están ya pendientes de ese resultado, chiquetes y señoritas? Pues chiquetes de 7 y chicones de 7, igual. O sea, que hay una gran cantidad de personas y el número, pues son tres al final. Sí, sí, más de un 80%, digamos, nosotros somos de Neu y más de un 80% se han presentado. Muy bien, bueno, pues le deseo de suerte a todos, ¿no? Sí, yo deseo de suerte a todos y se están pasando que es lo más importante, se están pasando bien y que es que es mejor para representar a la Corte de Valencia, que esa es la idea en nuestro sector, y yo creo que en todos, pero en nuestro sector es la idea que alguna chica o una chiqueta estigua representando a la Corte de Novo de la Fallera Major de Valencia. Muy bien, pues Pedro, a continuar treballando por la localidad de Borxosot y por los barrios de Benimamen y como no también, de Beniferri. Muy bien, muchas gracias. Venga, gracias. Fallera, con el número 2. Ahí tienen los candidatos del sector de Borxosot, sin seducte, pues señoretes y chiquetes que todos pues tenían la mateixa ilusión, ¿no? Pues cumplir ese sonido, anar desde el seu poble al centro del Capicasal y lucir ese traje de fallera y cómo no lucirse ellas mismas. Así que hemos visto ese desfile de las candidatas y ahora toca ver las reacciones. Han resultat triades pel sector Benimames, Burtasot, Beniferri, la chiqueta Aitana Díaz Ruiz, am el número 15 de la falla Náquera Laurigolti. Buena. Muchísimas gracias. ¿Te lo esperabas? La verdad es que no. Bueno, ¿y la alegría? Uf, un montón. Claro que sí. ¿Cuántos añitos tienes? Once. ¿Y a qué colegio vas? A María de Los Ángeles Suárez de Calderón, del Grau de Gandía. ¿Ale, a Gandía? Sí. ¿Y vives allí? No, mi madre y mi tía van allí, al colegio, trabajan allí. ¿Trabajan allí? ¿Tú ibas a estudiar estos días? Bueno, sí. Una viajante de la carretera, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, ¿y a tú no has escuchado tu nombre? ¿Ahora qué? Pues, madre mía, es que no tengo palabras y una emoción y... ¿A qué te gustaría? Pues, me gusta... ¿A qué te refieres? ¿Te gustaría a partir de ahora? ¿Qué te gustaría? ¿Escuchar tu nombre, ser fallera mayor de Valencia? Hombre, ser fallera mayor de Valencia, pues, por supuesto, yo creo que todo el mundo quiere ser. Bueno, ahora no sé si voy a ser. Bueno, todo depende de ti. Sí. ¿Lo sabes? Sí. Bueno, pues, enhorabuena de disfrutar. Muchísimas gracias. Día Llorent Serrano, en el número 7 de la falla de libertad, Teodoro Llorente. Enhorabuena. Gracias. ¿Te lo esperabas? No. ¿Y cuando has escuchado tu nombre? Pues, me he quedado como separada, porque no me lo creía. Boca abierta, que sí. Sí. ¿Cuántos años tienes? Diez. ¿Y a qué colección vas? Abierto, Brasil y de abujas. ¿Estás más contentos ahí en el mundo? Sí. ¿Vas a llegar un mundo? ¿Y ahora, a partir de ahora qué? Pues, a vestirse hasta la fonteta a ver si hay suerte. Bueno, que sí. La suerte está con nosotros. Sí. ¿Y todo contigo? Vale. Bueno, y si no saliera tu nombre a la fonteta, ¿qué? Pues, para las otras, que se lo pasen muy bien. Y sea el suerte, va, que sí. Sí. Y sobre todo a conocer muchas chiquitas, ¿a que sí? Sí. Bueno, pues, a conocer muchas compañeras y a disfrutar. Gracias. Y la chiquita, Lucía Gómez Jiménez, en el número 14 de la falla Evaristo Vasculera. Gracias. ¿Te lo esperabas? No, para nada. ¿Y cuando has escuchado tu nombre, qué? Pues, he tenido mucha emoción, porque no esperaba y ha sido una emoción que... Impresionante, ¿no? Impresionante, sí. ¿Y ahora qué? Pues nada, a vivirlo. Claro que sí, a vivir el momento, ¿no? Sí. ¿Y lo que más esperas? Pues, a batería de flores. Ya vas a comprar la raqueta rápido, mañana, que sí, ya empiezas. Sí, a ver qué es como la competencia. Sí, digamos, ahí seguida hay las flores. Bueno, ¿cuántos sitios tienes? Dozo. ¿Y a qué goles te vas? A natividad de Nuestra Señora. A mí, se van a poner más contentos cuando se entiende el pobre que tiene una amiga famosa, que sí. Sí. Bueno, y ahora disfrutar de la falla, ¿no? Me imagino. Sí, ahora vamos a celebrarlo. Claro que sí, a por todo lo alto. ¿Qué te gustaría? ¿Cuál ha sido tu nuevo reto? Pues, mi nuevo reto, no sé. ¿Qué te gustaría? Me gustaría, pues, ser de la corte. La verdad. Sí, de la corte, por lo que más. Bueno, pues a ver si lo consigues. Pues sí. La candidata, Natalia Quintana Morán, con el número 5 de la falla, Náquera Lauri Volpi. Buena. Gracias. ¿No esperabas? La verdad es que no. Cuando se escucha tu nombre, ¿qué? No me lo creía. Me ha costado reaccionar y levantarme, pero... Con ese 5 al final, ¿no? Sí, sí, sí. Esto me lo guardo ya para, vamos... En el mejor lugar de la casa, ¿eh? Lo enmarcamos. En la habitación lo voy a poner, para que lo vea todos los días. Bueno, y que no te lo esperabas, pero lo deseabas, ¿no? Hombre, a todo el mundo nos hace ilusión, pero es tan difícil, teniendo a las compañeras que tenemos, cualquiera de nosotras. ¿Y a partir de ahora qué? Uf, vértigo. No es vértigo, ¿no? Pero bueno, poquito a poquito. ¿Qué te gustaría? A todo el mundo nos gustaría, yo creo, pero yo creo que son palabras mayores. ¿Pero el qué? De momento. Llegar a corte. Sí. ¿Pero? Yo creo que ya es bastante. Sí. Que haya mayor de la lección, yo sí que ya son palabras súper, súper, súper mayores. ¿Se da una respuesta aquí? Hombre, claro, ya que te... Llegar allí me llega. Bueno, y ahora sobre todo disfrutar del momento y disfrutar de lo que queda, ¿no? Sí, la verdad es que sí, de cada cosa que nos quede. ¿Y esta victoria que se la arreglamos? Uf, a mi comisión, pero sobre todo a mi marido, que es el que está apoyándome todos los días. Para él, que seguro que le va a hacer falta y para toda la cultura. Sí. Muchas gracias. La candidata, Claudia Ferrandi Maris, en el número 3 de la falla, Plaza de la Ternas. ¿Vas? No. ¿Y una vez que has escuchado tu nombre, qué? Pues primero me ha costado reaccionar, luego ya he dicho, solamente hay una Claudia y entonces ya me voy a... ¿Y solo con el 1 y 16, o sea que sí? Sí, pero bueno, no sé si la han dicho, si la han dicho yo no me he enterado. Ya lo he escuchado. Bueno, ¿y ahora qué? Pues ahora, por lo que venga. Por lo que venga, sabes que van a ir muchas cosas. Sí, estamos. ¿Te es consciente? Soy consciente de ello, claro. ¿Qué? Pues a disfrutarlo al máximo. Sí, ¿qué es lo que te gustaría? ¿Cómo que qué es lo que me gustaría? Hombre, no sé, no sé qué te gustaría, igual es tu nuevo reto. ¿A partir de ahora? Pues todavía no me lo he planteado. Pero llegar lo más lejos posible y disfrutándolo. Muy bien. Pues o te lo planteas ya o solo tienes esta noche, o sea, es decir, a partir de ahora tienes la oportunidad. Pues habrá que pensarlo, sí. Bueno, pues venga, a disfrutar. Muchas gracias. Y por último, la candidata Sheila Esteve Santiago, del número 4, de la Falla Espartero, Música Plasencia. Enhorabuena. Muchísimas gracias. ¿Lo esperabas? La verdad es que no, y menos al ser la última en salir. Bueno, ¿y cuándo has escuchado a otro hombre? No me lo podía creer. Me he tapado la cara con diéndolo, estoy oyendo, es verdad. ¿En un momento? Sí, la verdad es que muy emocionada. ¿Por qué no has escuchado vuestra presida? A mis presidentes, sí, porque tengo junta gestora y han venido dos de ellos, a por mí y mi presidente infantil. Bueno, ¿y ahora qué? Pues ahora a esperar todos los actos que tenemos y a disfrutarlos al máximo. ¿Qué te gustaría? Pues llegar hasta el final, ser una de las trece y a poder ser fallera mayor de Valencia. Claro que sí. ¿Dispuestos a pedir, no? A por todas, ¿no? Pues ya que estamos aquí, a por todas. Bueno, pues a ver si hay suerte, ¿vale? Muchísimas gracias. Y nosotros se n'anem. No tenemos que esperar más. Te despedimos en el programa del día de hoy, 19 de julio. Tornaremos el próximo dilluns y se nos queda un cap de semana para adelante donde vamos a disfrutar de las preselecciones falleras aquí. Así que isquen al carrer, disfruten de las preselecciones al cap del río Túria. Y si no, pues que nosotros el dilluns se ve a la televisión, a la seta de Valencia de 1. ¡Gracias!